si lo decirte pero comienza a caer la tarde y arrancar la noche acá en la ciudad de cali pero especialmente si lo ve se sigue con entre el américa y santa fe 0 0 y así está pues la panorámica si lo ve acá en la ciudad de cali colombia 0 0 el partido américa santa fe más de 30 minutos ya pero por cero 30 minutos pólvora por todos los lados si lo decirte pero me van a tener en este anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente si lo ve este estilo decir y ahí mire como apenas va a salir la luna las nubes no la dejan pero ahí se va despejando la luna en este anochecer acá en la ciudad de santiago de cali pero especialmente si lo ve por el momento ya lleva más de 30 minutos cada minuto que pasa es acerca más a la estrella número 15 de la américa de cali si lo decirte para el mundo entero en este anochecer acá en si lo ve cali colombia sur américa hoy domingo 27 de diciembre de 2020 pólvora por todos los lados y ahí vamos viendo para hacer ya volví se tapa otra vez está por un poquito están cayendo algunas goteritas de agua amenaza con lluvia parece que parece que la lluvia va a llegar sí lo decirte pero hoy 27 de diciembre día domingo y recordemos que en dos horas arranca el toque de queda acá en la ciudad de cali y también acá en sí lo ve obviamente ya comenzaron a caer las primeras gotas de agua más grandes citas si lo ve si lo ve si lo ve si lo ve en este anochecer este domingo 27 de 20 último domingo del año 2020 este sí lo decirte para el mundo entero que es este domingo por el momento bólvora vamos a mostrar los parallones de santiago de cali en este anochecer acá en la ciudad de cali y perfectamente sí lo ve ah 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 anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente sí lo ve usemos tapabocas para que le cortemos la velocidad a la pandemia este sí lo es siri tv ahora nos vemos pues en la celebración de la américa en su casi segura estrella número 15 los hinchas de la américa de si lo ve van a gozar bastante a pesar de que amenaza con lluvia pero es posible que la lluvia el viento se la lleve y llueva después de la media noche hoy hay toque de la noche hoy hay toque de queda a partir de la noche en dos horas tenemos toque de queda acá en la ciudad de santiago de cali y estamos pues en el día número 118 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 y 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 Gracias.